José Armoa, ¿verdad? Bueno, ¿qué representa la familia de Sol Chávez? Y bueno, queríamos conversar con ustedes. Estuvimos esta mañana y hace instantes nada más conversando también y analizando lo que fue el juicio. Así que gracias por su tiempo, doctor. Gracias a ustedes por el espacio de siempre. Buenas tardes. Y sí, hoy estuvimos en el día 2 del juicio oral que ha procedido. Inició a las 8.30 de la mañana. Y el día, hoy específicamente, estuvimos abocados a contestar los incidentes que presentaron los abogados defensores en el día 2. Doctor, y esos incidentes que se plantearon, estábamos justamente haciendo un recuento, la mayoría eran incidentes de nulidad y hablaban, por ejemplo, además de la nulidad del acta de acusación, de algunos informes. ¿Sobre qué versan esos informes, doctor? Bueno, Elius, así tal como lo has mencionado, presentaron varios recursos de nulidad. Fue sobre la autopsia, sobre el acta de acusación, sobre el informe de las píldoras, sobre una serie de actuaciones que fueron emprendidas por el Ministerio Público, pero dentro del respeto profesional con los colegas de la defensa, me parecen totalmente sin sustento. Es más, lo que quiero recalcar es que estos mismos incidentes, como lo habíamos dicho en la locución del día de hoy, fueron los mismos que ya fueron tratados en la etapa preparatoria, en la etapa preliminar. Se confirmó en el juzgado de garantía, se confirmó en el tribunal de apelaciones y también en la Corte Suprema de Justicia. Es decir, que vienen repitiendo un mismo argumento, un mismo discurso, cada vez que tienen oportunidad de hacerlo. Por ese motivo, hoy tuvimos la resolución por parte del tribunal, quienes le han denegado todos los incidentes. Ahora, el juicio, doctor, si bien es cierto, ya se rechazaron los incidentes, el tribunal aún va a escuchar las eventuales reposiciones que van a hacer, entiendo, estas defensas, y va a proseguir la próxima semana ya, ¿verdad, la audiencia, doctor? La audiencia va a proseguir el lunes 29, según fuimos notificados el día de hoy. Y es así mismo, en ese día 29, lo que se va a hacer es escuchar las reposiciones que adelantaron, por supuesto, lo que era ya de esperarse, ¿verdad, los abogados defensores, ante el rechazo total de sus incidentes? Bueno, doctor, algo más que pueda usted agregar con respecto a este juicio. Hoy escuchamos también al abogado que representa a la profesional, tengo entendido, y se refería a la situación y a la acción concreta de la querella, también por parte de la familia. Sí, en representación de la familia les puedo decir que estamos ya en condiciones, como siempre lo hemos afirmado, de debatir este caso en juicio oral y público. Estamos más que seguros que hay un caudal abundante por demás, ¿verdad?, para destruir el estado de inocencia, ¿verdad?, de las dos acusadas, de la odontóloga Lilia Graciela Espinoza y la química Sandra Natalia Hermosa, y nada más que lo que esperamos es que prosiga. Por fortuna, el juicio ya empezó porque también los abogados defensores intentaron suspenderla, pero ese pedido también se los ha denegado el Tribunal de Intervinción. Doctor, me parece que es un poco importante también recordar, ya que mencionas que hay un caudal importante en cuanto a pruebas para poder demostrar esa teoría que tienen como querellantes y también obviamente lo que dice la Fiscalía en su acusación, la responsabilidad de cada una, doctor. Una es odontóloga, que es Lilia Espinoza, entiendo, la principal acusada. La otra profesional es una anestesista, ¿verdad?, o... La que trabajaba en un laboratorio. Química. Química. Química farmacéutica. Química farmacéutica. Sandra Hermosa, justamente ahora, la responsabilidad en cuanto a los hechos, doctor, que derivaron en la muerte de la joven Sol Chávez respecto a cada una de estas acusadas, ¿nos podrías recordar? Sin problema. Para aclarar que no hay una autora principal y otra secundaria, sino que ambas son principales, ambas están acusadas como autoras directas del hecho. ¿Cuáles fueron las conductas de ella? La odontóloga ha prescrito a Sol, a la víctima fatal, el consumo de dos gramos de flúor por día durante 14 días, que es lo que se demostró, y vamos a seguir demostrando en el juicio oral y público, que es una cantidad no solamente tóxica, sino que una cantidad mortal que pasa casi 2.000 veces más de lo indicado. En relación a la química, todo químico farmacéutico, cuando recibe una prescripción, debe tener el cuidado de revisar esa prescripción, si está o no dentro de las dosis habituales. Y en caso de que note que la dosis es sobrepasada, tiene la obligación de comunicarse. Ahí empieza un protocolo para el químico. Tiene que comunicarse con el prescritor por escrito, solicitarle la justificación, el por qué le está pidiendo una dosis sobrepasada. Y aún así, si es que no llenan todos los requisitos, está obligado a no hacer ese compuesto. Por eso hay una responsabilidad del 100% de cada uno. De la odontóloga, ella omitió el 100% de lo que debía de hacer, y también la química farmacéutica ha omitido 100% lo que le implican los mandatos jurídicos derivados del Ministerio de Salud en el caso de preparación de compuesto magistral. Sí, claro. Incluso uno analiza en estas circunstancias si se trataba de un tratamiento odontológico normal, por llamarle de alguna forma, ¿verdad? ¿Por qué es que no recurrieron a fármacos que obviamente son de libre venta o por lo menos que son suministrados ya en dosis puntuales en las farmacias, ¿verdad? ¿Por qué la preparación, y en este caso, me imagino que habrá sido extremando cuidado, uno recurre a una preparación magistral? O sea, es casi hasta ilógico, ¿verdad? Lo que aconteció con respecto a la joven. Tal cual, es más, si verificamos la prescripción solamente dice Fluor, ni siquiera indica una marca comercial. Entonces, cuando Sol tuvo en la mano esa prescripción, empezó a recurrir farmacia tras farmacia, no encontraba su producto. Y así fue que ella le dio aviso de esa situación a la odontóloga y ella ni siquiera le llamó la atención el por qué no estaba encontrando. Hasta que, de tanto buscar y de agotar todas las farmacias, fue a esta botica magistral y le dijeron ahí, ok, aquí te preparamos esa prescripción. Todo eso que le estoy diciendo le mantenía en contacto al odontólogo. Incluso, vía celular, le confirmó la dosificación. No estamos hablando de una profesional, de una odontóloga que hizo solamente en apuro y pudo haber cometido un desliz, sino que fue confirmada en esa misma dosis. Claro. Realmente es muy llamativa la situación que... Doctor, también durante la audiencia, la jornada de hoy, el abogado defensor de una de las acusadas presentó como incidente de inclusión probatoria un escrito de demanda que se planteó en el fuero civil. Y escuchamos justamente más o menos hace un rato, ya cuando los compañeros aquí de la radio conversaron con el doctor Céspedes y queríamos consultarle también sobre ese escrito, justamente esa demanda que se tramitó ya en el fuero civil. Entiendo que todavía no culminó, ¿verdad? Esa demanda por daños y perjuicios. Sí, efectivamente, nosotros hemos presentado las acciones correspondientes en el ámbito civil por daños y perjuicios. Apenas se tuvo por iniciado ese expediente, solamente está la demanda y las contestaciones. Y ellos presentaron un pedido de inclusión el día de hoy. Nosotros, nosotros hablo de tanto la Fiscalía como mi parte como Gerellia, nos hemos opuesto, no porque consideramos algo malo para el proceso penal, sino que simplemente nos parece innecesario. ¿Por qué? Porque los mismos hechos que nosotros relatamos en lo penal hemos relatado a los civiles. Es más, el abogado que me mencionaste había dicho que nosotros afirmamos en instancias civiles que Sol fue la que hizo el pedido en botica magistral. Y es así, porque fue la verdad. Imagínese usted cuando un profesional prescribe una receta, una indicación, no es que el profesional va a la empresa también a solicitar que saldíe el mecanismo. Es el paciente el que va. Somos nosotros, yo también, y todos nosotros recurrimos a la farmacia o a los preparados magistrales. Pero acá hay que preguntarse, ¿por qué uno recurre a él? Porque uno viene de la confianza del profesional que le está tratando con una orden, en este caso, de la odontóloga, y no por una simple ocurrencia de Sol. Y eso nosotros nunca hemos negado, porque nos parece absolutamente normal dentro de lo razonable que pueda actuar una persona. De hecho, me imagino que las prescripciones y todos los documentos fueron hallados, doctor, ¿verdad? Fueron hallados y están los originales en el expediente que hoy día tiene el tribunal de sentencia con la firma y la letra, el puño y letra de la odontóloga. Tanto la prescripción como la indicación de consumo. Y los otros documentos, por supuesto, el resto del caudal probatorio. En esa demanda por daño y perjudicio, doctor, ¿pidieron, digamos, un monto como indemnización o no se especificó eso en el escrito? Sí, se especificó eso en el escrito. Esto es una cuestión que queremos debatir nada más que en el ámbito civil, ¿verdad? Así también nosotros, por ese motivo, nosotros entendimos que no correspondía la agregación al juicio oral, porque se debaten objetos, son objetos diferentes de estudio. En lo civil uno va, porque la ley así lo habilita, ¿verdad?, para exigir un resarcimiento o una indemnización, en su caso. Sin embargo, en lo penal es otro el objeto, es otro el foco de atención. ¿Cuál es el foco de atención en lo penal? Es la conducta de cada uno. Y si esa conducta amerita tener una pena o no. Entonces, por eso fue que nosotros expusimos nuestra oposición. Pero la acatamos, acatamos la resolución, porque al fin y al cabo no nos resta ni nos suma respecto a nuestra postura jurídica. Claro. Ahora, esa demanda que se presentó, doctor, está en pleno trámite entonces y todavía no culminó, ¿verdad? En lo civil. En lo civil. Apenas tiene el inicio. Ah. Apenas en el inicio. ¿Y sería contra esta empresa o contra la persona de estas dos acusadas, doctor? Contra las dos acusadas, la odontóloga, la química y la empresa del preparado magistral. Ya. Esa justamente es una diferencia también que hay entre lo civil y lo penal, ¿verdad? Que en lo civil son partes, ¿verdad? Tanto pueden ser como demandantes, como demandados, personas jurídicas. Sin embargo, en lo penal siempre son personas físicas. Tal cual. Tal cual. Y bueno, doctor, veíamos también a la madre de la víctima, la madre de Sol Chávez, muy emocionada, le han tratado las lágrimas, incluso por todo lo que significa ya afrontar un juicio y tener que seguir un caso así por la muerte de un familiar cercano a este caso, su propia hija. No está siendo para nada fácil, entiendo, para los familiares toda esta situación, doctor, también, ¿verdad? La única razón, el único motivo que tienen para luchar ellos es la esperanza de llegar a tener una justicia, pero una justicia real, ¿no? Esas penas exiguas que muchas veces dictan los tribunales y se intercambian nuevamente por medidas alternativas o cosas por el estilo. Eso es lo único que le está moviendo a esta sufrida familia y esperemos, tenemos confianza en el tribunal que se logrará una verdadera justicia y que esta familia no sea re-victimizada nuevamente, porque ya perdieron lo más valioso de su vida, que es su hija, y ahora esperemos que no pierdan el proceso en sí. Sí, de hecho, en ese sentido también, por supuesto que coincidimos con su reflexión, porque obviamente que en algún momento salió a luz, básicamente, o por lo menos ya nos comentaban cuál es el monto que solicitan de indemnización concretamente, pero en ningún caso obviamente lo más valioso y lo que ya se perdió se va a poder restituir, que es la vida de la joven, doctor. En ningún caso, en ningún caso. Yo les puedo asegurar que nada de lo que se pueda conseguir en la parte civil es siquiera una pizca de lo que uno perdió. Es nada más que la reacción ante una acción que le corresponde legítimamente porque estamos hablando de recursos que otorga la ley finalmente, pero eso no va a tapar nunca el dolor que van a tener de por día estos familiares. Perfecto y claro, coincidimos doctor y le agradecemos mucho por supuesto el tiempo y la posibilidad de compartir información y vamos a continuar acompañando el caso que este juicio en concreto que se reanuda el día lunes. Muchísimas gracias por su tiempo doctor nuevamente. Gracias a ustedes nuevamente y cualquier cosa a las horas. Gracias doctor. Usted está escuchando PDS. Abogado José Armoa era quien convenzaba con nosotros y bueno y ustedes podían escucharlo entonces refiriéndose así a lo que avanza este juicio decía él en su segundo día primero primero sí entiendo que es el primer día recién de segundo día digo eso él